María Jesús, Ubero, Mendizábal, ambos de Ricón de Soto, nos interpretan, se pasean los canarios. Se pasean los canarios. Por los ritos de tu pelo se pasean los canarios y se van a beber agua por la fuente de tu labio. A la fuente de tu labio, colorido de tu pelo.